Hay otra historia 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 Y lo hacía verse más bello Se enamoró del hombre Y dijo si me lo llevo Ramiro no era maniado También manejaba lana Tenía como siete ranchos Y mucha carne exportaban A Japón a Japón la mayor parte Y lo demás para Francia El Torino en pocos días Vino a dar a la noche A un rancho de la noche Y lo llevó a la noche Y lo llevó a la noche